Adiós Reina del Cielo Madre de Salvador Adiós, oh Madre mía Adiós, adiós, adiós De tu divino robostró Me alejo con pesad Permíteme que mueve la Tus plantas a besar Adiós Reina del Cielo Madre de Salvador Dulce prenda dorada De mi sincero amor De tu divino robostró La belleza al dejar Permíteme que vuelva Tus plantas a besar A dejarte, oh María No acierta el corazón Te lo entrego, señora Dame tu bendición Adiós, hija del Padre Madre del Hijo Adiós Jamás, jamás Jamás, jamás Me olvides Delante de Jesús Adiós del Cielo Encanto Mi delicia Y mi amor Adiós, adiós Adiós, oh Madre mía Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós